de validez. A través de un comunicado, el organismo pidió a los venezolanos no tomar en cuenta sitios de internet que difunden información sobre el tipo cambiario, distintas al Banco Central de Venezuela y otros entes oficiales, pues considera que estas acciones carecen de legalidad por fijar el dólar de acuerdo a supuestas operaciones que son realizadas en un mercado no transparente, que genera una gran especulación y a su vez reporta ganancias a pocos y pérdidas a la mayoría.